La de Gómez. Pero acá, todo en la pobla me dicen la francesita. Samuel. Samuel Thompson. ¡Date de sol! ¡Date de sol! Oye, ¿quién te dio permiso a vos para andar sacando fotos, weón? ¿De dónde sacaste esa cámara? ¿Quién sois vos? No es que estamos todos perseguidos. No sabéis que aquí en todos estos sectores, weón, está operando la CNI. ¿Y tú, Gladys? Sería bueno que te fueras poniendo calzones ya, ¿ah? ¿No viste que teníamos un hombre en la casa ahora? Yo siempre fui enamoradiza. Yo era enamoradiza y caliente. Los curitas... Los curitas se tocan. ¡Mirad a la reputación! ¿Quién ganó? Ganaron los comunistas, ¿qué es el trabajo? ¿Quién te rame te hiciste? ¡Esa parrame de rame te fuiste! ¡No! ¡No! ¿Qué estás mirando ahí acá? ¿Allá? ¿Qué salió? ¡Todo eso es tu casa! ¡Nadie de nada! ¡Todo adentro! ¡Mi nombre es Marta Herrera! ¡Aaah! Tengo dosis... Paremos con esa hueita del desorden, de maltrato de la autoridad, de no respetar. ¿Estamos? Hay que respetar a la autoridad porque está bien el huevo pero con orden. ¡Andando! ¡Aquí no hay nada! ¡Ay, niño! ¡Eso lo voy a dar yo! ¡Al suelo! ¡Cuata! ¡Rápido! ¿Qué le está pasando? Agustando con las mochiles. ¡Con las manos arriba! ¡Con las manos arriba, dije! Vladi, ¿quién es tu papá, Vladi? ¿Cómo se va tu papá? Tú soy el Nelson, el hijo de la Nelly. ¡Sal de aquí, cabromierda! Te voy a acusar con tu mamá. Señor, ayúdame a seguir tu ejemplo, tu camino. ¿Así que vos sos la francesita? ¡Viva! 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 Con estas culiados!